Después de entrenar, sabemos que necesitamos proteínas y descansar bien por la noche, pero lo que muchos no saben es que muchas cosas deben evitarse después del ejercicio. Hay ciertos hábitos pequeños que probablemente ni te das cuenta que están ahí. Hoy te voy a contar las 7 peores cosas que podrías estar haciendo después de entrenar y cómo evitarlas para que veas crecer tus músculos como nunca. 1. Cuando era más joven, veía tipos como Ronaldo, LeBron y básicamente a cualquier atleta de elite metiéndose en baños de hielo y pensé, si ellos lo hacen, debe ser bueno para el gimnasio también. No te voy a mentir, caí en esa idea por un buen tiempo. Pero la realidad es otra. Los baños de hielo constriñen los vasos sanguíneos, reducen la inflamación y la hinchazón, y al principio suena bien, ¿no? Pero para quienes vamos al gym, ponemos más fuertes y grandes. Esto es un problema. Los baños de hielo, en lugar de ayudarte a crecer, pueden frenar tu capacidad de construir músculo. La clave aquí es que los atletas de alto nivel los usan porque para ellos lo más importante es recuperarse rápido y rendir mejor en su deporte, no necesariamente hacerse más grandes. Obviamente, Cristiano Ronaldo no va a rendir igual con su estado físico actual, que si tuviera el físico de un físico culturista. Seguramente habrás visto a más de uno con dificultades para respirar como es el caso de John Prattles. Bro, ese tipo no puede subir ni las escaleras sin llegar al fallo respiratorio. Ahora imagínatelo jugando un mundial de fútbol. Básicamente imposible. Los atletas de alto rendimiento se sentan en conseguir un físico estético, sí, pero sobre todo funcional. Nosotros queremos lograr un físico estético y funcional. Por supuesto no queremos respirar como regenerador luego de caminar 10 metros, pero vamos a tener que sacrificar un poco esa recuperación más rápida que se obtiene de los baños de hielo para priorizar la estética corporal. En lugar de andar metiéndose en baños de hielo después de entrenar, mejor prueba la sauna. Te lo digo, la sauna es otro nivel. A mí me encanta porque no solo te deja relajado, sino que también mejora la recuperación y aumenta el flujo sanguíneo, lo que es clave para que tus músculos se sigan desarrollando. Lo mejor es que a diferencia del baño de hielo, la sauna no va a interferir con tu crecimiento muscular. 2. Uno de los mitos más comunes que ha rondado por ahí es el de la ventana anabólica de 30 minutos. Ya sabes, esa idea de que tienes que salir corriendo a prepararte un batido de proteínas o devorar una comida en los primeros 10 minutos después de entrenar como si tu vida dependiera de eso. Hermano, yo mismo lo creía y llevaba un batido de proteína conmigo para después de entrenar, o si no iba al restaurante más cercano a pedirme el plato más proteico del menú. Si se pasaban esos 30 minutos al llegar a casa en lugar de preparar mi comida y continuar con la dieta como si nada, me frustraba y creía que si no comía en esos 30 minutos, daba igual si comía dentro de 3 horas, igual ya había perdido la oportunidad de llenar el músculo de proteína. Pero todo esto de la ventana anabólica es una mentira. Claro, está bien meter proteínas después de entrenar, pero no pasa nada si comes media hora o incluso una hora después. No es como si tus ganancias se fueran al caño, tu entrenamiento fuera inútil por no tomar un batido justo al terminar. Este es solo otro mito más. Lo que de verdad importa es que cumplas con tus macros del día. Eso sí, es recomendable distribuirlas bien a lo largo del día si puedes. Al final, lo importante es alcanzar esos objetivos. Ahora, aunque no es obligatorio, una buena comida después del entrenamiento ayuda a evitar más degradación muscular y acelerar la reparación. Si me preguntas por mi comida ideal post-entreno, te diría algo como pasta para los carbohidratos, carne molida de res con un 12% de grasa para las proteínas y algo de grasa. Le añadiría un poco de queso para esas calorías extra, grasas y algo más de proteína, zanahorias y guisantes para meterle vitaminas y para rematar un pequeño tazón de fruta como postre. Como verás, es una comida bastante sencilla. Aún así, estarás pensando, bueno, llegar a casa y preparar todo eso da pereza, más aún después de romper tus fibras musculares. Así que lo que puedes hacer es preparar todas tus comidas de la semana donde antes, el domingo, por ejemplo, y luego meterlas en tuppers a la nevera. Así simplemente tendrás que agarrar una porción por comida y calentarla. Sin más, ya no hay excusas para no seguir el maldito plan de dieta. 3. Comer comida chatarra Como probablemente ya sepas, la comida chatarra carece de nutrientes y también carece de proteínas de alta calidad. Así que después de un entrenamiento realmente intentaría evitar esto. Sin embargo, si tienes poco tiempo o estás en la carretera y manejas mucho y no tienes otras opciones, entonces es mejor que no comer nada. Pero en cualquier restaurante de comida rápida siempre tiene la opción más sana. Ya sabes, te cambian las papas fritas por ensalada o en lugar de pedir Coca-Cola pide agua. Te sentirás mal a corto plazo porque mientras todos a tu alrededor están comiendo su hamburguesa, tú estás comiendo una ensalada con pollo y agua. Pero después, hermano, sentirás que has cumplido, que no dejaste que tus emociones te dominaran. 4. El alcohol Bueno, esto es bastante obvio. El alcohol es un diurético, lo que significa que te deshidrata más. Y además, interfiere con la síntesis de proteínas, que es clave para que tus músculos se reparen y crezcan. La manera más simple de evitar que esto te afecte es ajustar tus días de entrenamiento. Por ejemplo, si ya sabes que los sábados te vas de fiesta y te tomas unas copas, cambias tus días de entreno. Así evitas entrenar un sábado o domingo porque el alcohol también te afecta al día siguiente, bajando tus niveles de energía y jodiendo tu rendimiento. Pero claro, en el peor de los casos, toma un trago después de entrenar, es mejor que no haber hecho ningún ejercicio. Aunque, hermano, ¿qué haces bebiendo cada fin de semana? En serio, hay tipos como yo allá afuera que están trabajando un domingo por la noche en sus objetivos. Y tú piensas, superarnos, saliendo a beber un sábado, perder tu domingo porque estás cansado y el lunes empezar con la poca energía que te queda. Es crucial que aprendas a manejar tus emociones, porque si actúas solo con base a lo que sientes, es muy probable que termines tomando decisiones impulsivas. Dejarse llevar por tus emociones puede tener muchas consecuencias negativas. Puede que en un momento creas que lo que estás haciendo es correcto, pero con el tiempo te das cuenta de que no lo era. En ese momento no pudiste decir que no y simplemente no lo hiciste, y ahora debes lidiar con las consecuencias de no haber controlado tus emociones. Si este es un vicio difícil de dejar para ti, ve sustituyendo el placer que te da el alcohol por algo más significativo que te traiga un nivel de placer similar. Identifica si realmente te gusta el alcohol, o la falsa sensación de confianza que te da para ser tú mismo durante el tiempo que dura, o porque te gusta salir con amigos y esa es la única manera que encuentras para divertirte. Identifica el problema real, porque seamos honestos, no te puede gustar el sabor de esa mierda. El problema está en algo más profundo, averigua qué es y enfréntalo. Esa es la única manera de dejar cualquier vicio. Esos detalles no solo van a destrozar tu progreso, sino que pueden frustrarte al ver que todo tu esfuerzo no se refleja en resultados. Y eso eventualmente lleva a muchos a rendirse con el gym. Número 5. Trasnochar. Tus músculos en realidad crecen y se reparan mientras duermes, por lo que tener una buena calidad de sueño es realmente importante. La mala calidad del sueño no solo afecta negativamente la construcción muscular, sino que también puede impactar la siguiente sesión, tus niveles de energía, así como tu motivación y estado de ánimo. Intenta establecer una rutina regular. Fija horarios regulares para despertarte y dormir. El ser humano está hecho para seguir una rutina. Te has dado cuenta que cuando sales de vacaciones tus horarios se descontrolan y aunque estés de vacaciones te sientes bastante perdido y agotado. Los humanos no estamos hechos para ir por la vida sin rumbo, necesitamos una guía, establecer nuestros propios horarios, algo con lo que sentirnos familiarizados. Así que si tú no eres capaz de dormir con facilidad, una de las causas puede ser la falta de un horario regular. Limita el tiempo de pantalla una hora antes de acostarte e intenta relajarte un poco, ya sea leyendo o simplemente relajándote. Además, evita comer comidas pesadas y muy tarde en la noche o tomar cafeína muy tarde en el día. Verás, seguro te ha pasado que has comido altas horas de la noche y luego tuviste pesadillas o dificultades para dormir. Esto pasa porque tu cuerpo está digiriendo toda esa comida y para dormir necesitas relajación plena, lo cual es imposible si tu sistema digestivo está trabajando por la noche. Entender más temprano también puede ayudar mucho. Estar activo durante el día en general ayuda demasiado, ya que si por el contrario te la pasas todo el día acostado en tu cama, ¿qué diferencia habrá entre dormir y seguir despierto para ti? No necesitas descansar de nada porque no has hecho nada en todo el día. Seguramente por la noche hasta tu cuerpo esté cansado de no hacer nada y te pide caminar un poco. Pero ya es hora de dormir, así que entras en esa lucha constante entre tu mente y tu cuerpo. Para evitarlo, deja de ser un maldito flojo. Te prometo que si estás activo durante el día, dormir por la noche no te costará absolutamente nada. 6. Olvidarse del entrenamiento es un mal hábito que veo todo el tiempo. Gente que sigue con el mismo peso, las mismas repeticiones y los mismos ejercicios por meses, incluso años. Por ejemplo, estar en el mismo peso en el press de banca durante 4 o 5 meses y ni se dan cuenta porque no llevan un registro de sus entrenos ni revisan cómo les fue en la última sesión o en la anterior. Llevar un registro de tu entrenamiento es súper rápido y fácil, pero marca una diferencia enorme en tu progreso. Puedes hacerlo en la app de notas de tu iPhone, en alguna otra aplicación, da igual, lo importante es que lo hagas y trates de progresar lo más que puedas cada vez. Si te olvidas de anotar lo que haces, te estancas sin date cuenta y terminas sin ver resultados. Porque puede ocurrir que estés haciendo 10 repeticiones con 60 kilos, cuando en realidad ya puedes hacer 10 con 80, pero no lo sabes porque no llevas un jodido registro. Esa mentalidad conformista hará que te estanques, que pierdas tu tiempo y tu dinero porque no verás un progreso significativo si tu cuerpo no siente ningún estímulo, gracias a que le das unos pesos mediocres. Recuerda que el músculo solo se adapta al trabajo que tú le das, y si su mayor problema es levantar un peso que ya domina, ¿por qué seguiría adaptándose? No tiene sentido. Además, si tú mismo no eres capaz de ver al gimnasio como un juego en el que vas mejorando tu personaje, o cuando no ves progreso, es muy fácil desmotivarse o no ser capaz de ver debilidades en tu físico entrenamiento. 7. Evitar los días de descanso. Es tan fácil entusiasmarse con el entrenamiento y entrenar todos los días y querer estar en el gimnasio sin parar. Sin embargo, los días de descanso son igualmente importantes. De hecho, si has entrenado bien durante toda la semana, los sábados y domingos de descanso se sentirán increíbles. Ahora, si has entrenado mal, seguramente te quede energía para correr una maratón el domingo. Pero yo personalmente solo quiero relajarme y salir a pasear sin la tensión de llegar a los 20.000 pasos diarios o a la hora completa del cardio. Los días de descanso son necesarios para el crecimiento muscular, y además te ayudan a evitar lesiones porque no estarás sobreentrenado cuando tengas días de descanso en tu programa. Y puede incluso ayudarte a evitar estancamientos porque de lo contrario, si estás entrenando constantemente, tus levantamientos pueden estancarse debido a la falta de descanso y recuperación. Y desde el lado mental, puedes seguirte agotando y perder la motivación para entrenar y, eventualmente, el ir al gimnasio puede sentirse como una obligación. Así que para evitar esto, si eres una persona muy activa y te gusta estar activo todo el tiempo, lo que puedes hacer es un día de descanso activo o simplemente salir a la naturaleza. Hacer actividades ligeras puede ayudar a prevenir el aburrimiento y también puede ayudar con el bienestar mental, además de la recuperación. Así que sí, estas son las cosas que debes evitar después del gimnasio. Seguramente más de uno de estos consejos te ha sonado familiar y es ahora el momento de cambiarlo para obtener mejores resultados. Ahora, haz el trabajo.